El sueño de libertad 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 Ni lagrimas que marchen en tu sonrisa No quiero soñar, nunca me voy Voy a despertar para cambiar la realidad Deberí un sueño de libertad Donde todo el mundo guarda nunca le va No quiero escuchar a mi, no me voy a nunca más Ni lagrimas que marchen en tu sonrisa No quiero soñar, nunca me voy Voy a despertar para cambiar la realidad Nuestra actividad debemos de cambiar Todos los recursos que lo dejan de llenar Y lo material, sin contarte ya Sigamos el camino para la felicidad Cree que es normal, no lo vuelvo a acertar La justicia en el nombre del mundo guarda mi mar ¿Quién juzgará? ¿Quién busca la verdad? Sin revista que hay que noticias que ganar No quiero soñar, no me voy a tener un sueño de libertad Donde todo el mundo guarda nunca le va No quiero escuchar a mi, no me voy a dejar Ni lagrimas que marchen en tu sonrisa No quiero soñar, nunca me voy a dejar Voy a despertar para cambiar la realidad Cuando el sueño de libertad Donde todo el mundo guarda nunca le va No quiero escuchar a mi, no me voy a dejar Ni lagrimas que marchen en tu sonrisa que nos rodeamos en la fe y nos rodeamos en la vida y nos rodeamos en los murieros que nos rodeamos en la vida que en tu vida, en tu vida, en tu vida, no te rodeamos en la vida que nos rodeamos en los murieros que nos rodeamos en la vida que en tu vida, en tu vida, no te rodeamos en la vida sueño de libertad, muchas gracias Medellín, todos por la vida Medellín, todos por la vida Medellín, todos por la vida, en tu vida, en tu vida, no te rodeamos en la vida